Yo Tengo Una Nena Yo Tengo Una Nena Yo soy Esteban y la patria aquí Pero con fuerza ¡Troquen! Ay, yo le digo mami Y ella me dice papi Ay, yo le digo mami Y ella me dice papi Ay, mueve la cintura Pero con sabrosura Ay, mueve la cintura Pero con sabrosura Ay, agachadito Ay, suavecito Ay, mamacita Ay, meneito Ay, mamacita Ay, mamita chula Ay, déjalo así Ay, con calentura Ay, mami, ay, mami, ay Ay, mami Aceleradito, mami A sesenta A sesenta mil El trombón Tropical Ay,Howevero Ay, mami, ay A sesenta mil Y a suavecito Ay, mami, ay Ay, mami, ay Y, mami, ay Y, mami, ay Y, mami, ay Y, mami, ay Ay mueve la cintura, oye verduga Mamita chula, con sabrosura Mami, oye verduga Muérdeme un poco, con sabrosura Apresadito, pon la cintura Muérdeme así, el maniquí Así me gusta, muérdeme ahí Ay guachimana, trátame así Mira, soy yo Yo soy Esteban y la patrulla aquí Pero con fuerza ¡Tropigón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!